¿Qué tal amigos de YouTube? Soy TheSlayerRacente y sean bienvenidos a este anuncio muy muy rápido. Me encuentro en este momento con Lía, voy a dejar que se presente y que nos platique todas estas cosas relacionadas con Skullcandy. A ver, venga. Hola pimpollos y pimpollas, yo soy Lía y bueno aquí estoy con el muchachón TheSlayer y venimos a hacerle la invitación al día de mañana 14 de agosto a estar presentes en un open lobby de Halo que Skullcandy, Evi Rosas, yo, les preparamos donde estará obviamente TheSlayerRacente y también a Tommy Jorge. Este stream se llevará a cabo a las 8pm, nosotros les vamos a dar más detalles el día de mañana un poco antes del stream, ¿no Slayer? Sí, exactamente. Chequen las redes sociales, ¿por qué? Porque aún no tenemos el link como tal de donde va a ser la transmisión, sin embargo, unas horas antes, unos minutos, si acaso íbamos a publicar por ahí en dónde es donde estamos en vivo. Vamos a estar desde las oficinas de Skullcandy, va a estar súper en HD, va a estar muy muy pro, vamos a estar leyendo obviamente sus comentarios en vivo y todo y vamos a estar invitando, como dijo Lía, es un open lobby de Halo en general, así que pues chequen las redes sociales. Y también habrá sorpresas. Va a haber sorpresas muy muy buenas, así que te conviene, te conviene estar ahí, vamos a estar ahí checando a todos, les agradecería bastante o les agradeceríamos más bien bastante que estuvieran ahí apoyándonos y todo, viéndonos, como les digo, vamos a estar leyendo comentarios, invitando gente y va a haber muy muy buenas sorpresas, eso sí se los podemos asegurar. Así que pues es mañana, mañana viernes 14 de agosto, chequen, chequen, chequen. Las redes sociales va a ser muy importante, tal vez subamos algún video aquí a YouTube anunciando ya una vez que estemos en vivo, pero todavía no estoy muy seguro, así que principalmente Facebook y Twitter, que es como que lo más fácil para darles el link de la transmisión, así que pues algo último que comentar, Lía. Pues nada, espero que estén presentes el día de mañana, la verdad es que nos las vamos a pasar súper, ustedes y nosotros, claro, y pues que se armen las retas también, ¿no? Sí, 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 que traigan a su equipillo y todo, a ver ahí cómo los invitamos mañana, pero sí, prepárense muchachos.